¿Cuál es el grupo de franceses de una escuela de negocios de Francia? Para ayudar a la construcción de una sala de artesanía, por eso está en construcción ahora. ¿Cómo llegan a esta misión? ¡Qué historia! Pues el proyecto fue creado en 2008 por dos estudiantes de nuestra escuela de origen de Corrientes. Y pues gracias a Jorge Esquijo, el proyecto conocieron a las problemáticas de los guaranés. Y pues encontramos a José Losquiro también. Y por eso nos vimos a Misiones. Mi nombre es Rosana Miraclino, soy de Fundación OASI, de la Argentina en realidad, aunque tiene alcance latinoamericano. Nosotros estamos trabajando en la aldea Ibotío Cará, en Bonplán, desde el año 2016. En varios ejes, uno de ellos es el productivo o hacia el trabajo, especialmente con dos líneas, una de agricultura y la otra que tiene que ver más que nada con todo lo que es artesanías. Desde cestería, talla en madera y joyería también. Pues After Work para estudiantes y también una compañía de crowdfunding, que es un financiamiento partidario, participativo, dentro de que las personas pueden poner dinero para financiar el proyecto. Y que otros, los papeles de regalos en la pequeña tienda de nuestras ciudades de estudios para también recaudar fondos. ¿Cuánto tiempo te quedan regalos? Durante tres semanas. ¿Tres semanas? ¿Te gustan Misiones? Sí, mucho. Hay muchas cosas que hacer. ¿Qué es lo que más te gusta que te gustan? Yo creo que es la sensibilidad de las personas, porque en mi opinión las personas, hay una, no sé cómo decirlo, pero las personas están muy familiar y hay un sentimiento muy particular. En realidad, la forma de trabajo de la organización es de planificación participativa. Trabajamos con las personas de la aldea en ver cómo quieren su desarrollo, qué cosas les interesan y demás. Una de las cuestiones que se había planteado era el tema de tener su sala de artesanos y punto de venta en la aldea. Ahí nos conectamos porque nos encontramos en el 2019 junto con el otro grupo que vino de SoliHeart. Y bueno, empezamos como a trabajar. Nos agarró la pandemia, dos años de mucho trabajo por Zoom y ahora es la puesta en marcha. El proyecto, no sé cómo decirlo, pero cada año los miembros cambian y por eso hay una continuidad de año por año. ¿Por qué lo hacen ustedes presencial? ¿Por qué podrían mandar el dinero y lo hacen otros? No, ¿por qué? La asociación tiene muchos proyectos en diferentes países, por eso formamos parte de la asociación que se llama SoliDears. Y en SoliDears hay muchos proyectos en India, en Cambodia y pues en Argentina. Y por eso es muy importante para nosotros de recaudar fondos, pero de venir aquí para ver, para construir con los obreros y ver a los guaraníes. Y esto es todo un proyecto que... ¿Quiénes son y de qué se van a recibir cada uno? ¿Pregunté? No, y presentármelo. Ah, pues que Ornella forma parte de la asociación, que es la secretaria de la asociación. Y Emma es la responsable de la comunicación dentro del proyecto. Y Tom, no sé cómo decirlo, pero hace los eventos para recaudar fondos. Y Jade busca a los beneficios. Nuestro rol principalmente es el recurso humano puesto en la aldea para la continuidad del trabajo.